La 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 Lelelele Reforestame el amor de ayer Siembra una tarea de cariño en mi corazón Dale de beber, abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto y hazlo creerse Reforestame al amanecer Cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz Nos dibujará mi tierra es de la buena Tu siembra será cosecha una vez más Y si llueve arróbalo en tu pelo Oh, arrúllalo en la arena Oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras Y bendícelo en el riachuelo Oh, y agajo de ternura Oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena Reforestame el amor de ayer Siembra una tarea de cariño en mi corazón Dale de beber, abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto y hazlo creerse Y si llueve arróbalo en tu pelo Oh, arrúllalo en la arena Oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras Y bendícelo en el riachuelo Oh, y agajo de ternura Oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena Reforestame el amor de ayer Siembra una tarea de cariño en mi corazón Dale de beber, abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto y hazlo creerse Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal!